Hola, ¿cómo están? Oigan, no grabé vlog más ayer, estoy medio un poco desanimada. Caché que hay gente que se desuscribió, creo que se hizo así, del canal, pues me da lata porque quizás este tipo de video no a todo el mundo le gusta ver y se entiende. Quiero, o sea, quiero tratar de subir video todos los días y esa es mi meta de mantener el canal activo todos los días, pero quizás no solamente grabar vlogs, porque igual también lo que hago durante el día es bien repetitivo, sino grabar vlogs cuando haga algo que salga de lo habitual, por ejemplo, no sé, si mañana voy a un lugar o juego a la pelota, porque juego a la pelota, si no, para que les cuento, o me junto con alguien o con amistades, así, pero no por, bueno, se me borré, pero no grabar como, hola, hoy me levanto, hoy hago esto, caché. Ya, y ahora encontré una receta que les había grabado hace tiempo, así que eso les voy a subir a continuación para que las vean y eso, traten de compartir el canal, los videos. Ustedes saben que para que YouTube empiece a monetizar los videos, o sea, ponga anuncio, a mí me pide 400 horas de visualización y 1000 suscriptores más, entonces esa es mi meta, yo voy a ser constante, voy a seguir haciendo lo que me gusta, pero también necesito el apoyo de la gente, o sea, que cuesta, no cuesta nada, poner suscribir y todo ese tema, ¿ya? Y ahí voy a grabar, o sea, les voy a subir esta receta y yo creo que ya mañana quizás un vlog, porque mañana es feriado, quizás salga, no, no sé. Pero bueno, gracias a las personas que aún siguen, que comentan, que me hablan por Instagram para darme su apoyo, para darme sugerencias de video, yo se los agradezco mucho. Y eso, pues, estamos casi fin de año, así un año complicado, para mí en lo personal, en sentido financiero, en sentido emocional, pero nada pasa por cualquier, o sea, como se dice, todo pasa por algo y aunque a veces duela y todo, siempre tiene un motivo de crecimiento personal. Pero quizás un día grabo un video hablándole un poco de mi historia, de lo que he vivido y, oigan, yo tengo un objetivo también, que espero poder cumplirlo, que ustedes quizás van a decir, ah, esta mina está loca o qué onda, qué pasa por su cabeza, pero no, no, no me importa, en verdad, que se burlen de mí, pero yo voy, quiero hacer un libro, un libro en base a algo que yo viví, que me marcó mi vida y es un libro que yo sé que, sí, yo sé que a muchas personas les puede servir y yo tengo esa, una de esas de mi objetivo es hacer eso. En NAPU también poder, sería lo ideal, poder ganar por YouTube y también poder estar estable económicamente, laboralmente, en general, estoy en un proceso de crecimiento personal, de amor propio, de sentirme que valgo, que soy valiosa por lo que soy, y es un camino difícil, el amor, el camino del amor propio, siempre lo muestran como algo súper simple o un día levantarte y decir, ay, ya yo me amo, pero no, no es así, es un camino duro, porque sobre todo si llevas años viviendo en ese pensamiento de que tú no vales, que alguien es mejor que tú, que si necesitas tener una pareja para poder tener todo y nada así, entonces cuesta, pero se puede, así que yo en ese camino estoy ahora de altos y bajos, pero estoy tranquila porque tampoco estoy logrando las cosas que quiero para mi vida, y nada, espero les guste este vídeo, y gracias por estar, eso. Aquí les traigo esta exquisita receta de un pastel de choclo, fácil, sencillo, como a mí me gusta hacer las cosas. Lo primero, necesitamos una cebollita, la pelamos con toda la calma, tómense la calma que necesiten, y miren, ese truco, pongan un pañito de esos para limpiar la cocina abajo de la tabla, y no se les va a mover, excelente tipo. Luego picamos la cebolla, esta es mi manera de picarla cuando es encuadradito, la parto por la mitad, y luego la empiezo a cortar así en, ese color tiene un nombre, ya no sé, no me juguen, no me recuerdo el nombre, pero ustedes entienden lo que quiero decir. Y luego que lo tengo así, doy vuelta como de posición la cebolla, y comenzamos a picar al otro lado. Entonces así van quedando los cuadraditos perfectos para picar. Así que ahí les doy otro tip de cocinera. Ya, luego que tenemos eso listo, reservo en un platito, ya un auto, así se cae, en fin, ignoren el ruido de fondo. Luego pollo, filetito ahí, eso lo estoy descongelando porque estaban congelados, y luego en un sartén agregamos aceite, e incorporamos nuestros filetitos de pollo. Yo en este caso lo estoy haciendo con carne de pollo, ustedes lo pueden hacer con carne de vacuno, en verdad la carne que quieran. Esto ya es gusto personal. Ya, agregamos la carnecita, como ven, y vamos ahí, mezcle, 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 y luego incorporo la cebolla. Ya, incorporamos la cebolla picada recién, y seguimos mezclando, ahí uniendo los ingredientes, poniendo al martín. Luego que ya tenemos la cebolla y el pollo mezcladito, incorporo una caluga, sí, una caluga de pollo. Ahí, bueno, esto también es a gusto personal, ustedes saben que cada uno aliña a su gusto. Yo le agregué caluga magi, le agregué sal y orégano. Bueno, esos tres aliños ocupen ahí, si ustedes quieren, le pueden agregar a Homer, quien ha aliño completo. En verdad, eso ya, el tema de los aliños es a gusto personal. Ven, ahí le incorporé sal, también a gusto, y orégano, como les decía. Y seguimos mezclando, ya, para que se incorporen ahí todos los sabores. Luego de eso, agregué un poquito de agua, y reservamos, lo tapamos, a fuego no muy alto, para que se empiece a cocer nuestra cebolla y nuestro pollo. Ya, mientras hacemos eso, de tapar nuestro sartén y reservar, como se ve ahí en el video. Por otro lado, yo esta, miren, les voy a mostrar. En una olla, agregué la pasta, que esta es una pasta lista de choclo. Esta yo la compré, bueno, aquí en Chillán, hay un lugar que se llama El Pedregal, que es súper económico, donde venden congelados. Y esa pasta me salió como $2,200 pesos, el kilo. Es mucho más económico que en los supermercados, ya. Y ahí ya, esta pasta, bueno, la clave es que tienen que mezclar, 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 no parar de revolver, para que no se queme. Y ahí yo le agregué azúcar, porque a mí me gusta el pastel dulce, hay gente que no le gusta así. Y ahí ven, mezcla, mezcla, mezcla. Y luego ya, que tenemos listo nuestro pollo y nuestra pasta, en una budinera, bueno, en realidad lo que ustedes tengan, agregan una capita de la pasta del pollito, y, va, del pollito, de la pasta del choclo. Y la esparcen bien por toda la fuente, ya. Y luego de eso, incorpora la mezcla del pollo con la cebolla que se estaba cocinando, aparte. Ahí, si ustedes quieren, le pueden agregar aceituna, huevo duro. Y ahí también es a gusto, también personal. Yo lo hice así, como ven, bien simple. Pero, exquisito, este de verdad, este almuerzo, es fácil de hacer, rápido de hacer, no tienes que estar moliendo, ni picando, nada. Yo esta, esto se lo vi a la que hay, porque ella hizo esta receta. Y yo le dije, mamá, compremos de pasta así, lista. Y me dijo, ya, pues intentémoslo. Y queda exquisito, de verdad, saca totalmente de apuro. Ahí, como ven, ya le estoy poniendo la segunda capa de la pasta que quedó, del choclo. Y luego que ya le agrego la segunda capa, le puse azúcar encima. Porque el azúcar le da como una, al momento de que ustedes lo metan al horno, el azúcar le pone como una costrita por encima del pastel. Y queda, oh, exquisito. Lo otro también, otro tip que les recomiendo, este tipo de preparaciones. Si tienen fuentes de greda, háganlo ahí. Siento que eso le da otro sabor, le da como un plus. Cuando uno cocina en cositas de greda. No sé, bueno, las que... Ahí me pueden decir ustedes alguna que quiera comentar si es así o no. Y ahí ven, le estoy agregando azúcar y al horno. Yo lo tuve al horno como por... En verdad, es como para que se dore nomás, porque está todo cocido. Ustedes vieron que todo está cocido. Y queda así, ven. Exquisito, fácil, rápido. Y de verdad, espero que les guste. Y si lo hacen, mándenme fotos. Gracias, los quiero.